Distancia entre aviones Un avión vuela al norte a 200 millas por hora Fíjense que ahí está mostrado el avión Está puesto la dirección norte Va a velocidad Como me dicen que son millas por hora Siempre que me digan millas por hora Yo interpreto eso como velocidad Entonces a 200 millas por hora Pasó sobre un punto En tierra a las 2 pm Entonces fíjense ahí está el punto en tierra Aquí ese avión pasó A las 2.00 pm Otro avión a la misma altitud Pasó sobre el punto A las 2.30 pm Volando al este A 400 millas por hora Entonces ahí está el avióncito Se ve que va dirigido hacia el este Ahí está el este Y me dicen que va volando a 400 millas por hora O sea que va Bueno, entonces este digamos que es el avión Que va para el norte Y el otro digamos que es el avión Que va para el este Y que va a 400 millas por hora Al doble velocidad, ¿cierto? 400 millas por hora Pero este no pasó a las 2 Sobre este punto pasó a las 2.30 pm O sea, media hora después Bueno, véase la figura Si T denota el tiempo en horas Después de las 2.30 pm Exprese la distancia Entre los aviones En términos de T O sea, en términos del tiempo Bueno, entonces entendamos el problema Uno pasó a las 2 El otro pasó a las 2.30 pm El que pasó a las 2 Solo va a 200 millas por hora El otro va a 400 Solo que el que pasó a las 2 Pasó primero Pasó media hora antes Y me dicen Que exprese La distancia de separación De los aviones Ojo Exprese la distancia Entre los aviones En términos de T Entonces así como está la gráfica La distancia de separación De los aviones Es esta D Y Miren que aquí hay un ángulo recto Claro Es que El norte Con respecto al este Está a 90 grados Y el triángulo Que me queda en ese caso Es un triángulo Rectángulo Donde Recuerde que siempre Lo que está al otro lado Del ángulo recto Se llama ¿Qué? La hipotenusa Entonces esta distancia Realmente viene a ser La hipotenusa Del triángulo Bueno Ahora ¿Usted cómo halla la hipotenusa De ese triángulo? Pitágoras Cierto Porque es un triángulo Rectángulo Llamemos Esta distancia La distancia Del avión Que va para el norte Y llamemos Esta distancia La distancia Del avión Que va para el este Quiere decir Que si aplico Pitágoras Ahí tendría yo O diría yo Que la hipotenusa Al cuadrado O sea La distancia De separación De los dos aviones Al cuadrado Es igual Es igual A la distancia Del avión Que va para el norte Al cuadrado Más la distancia Del avión Que va para el este Al cuadrado Eso diría Pitágoras Como son distancias Son longitudes Entonces la longitud De un cateto Al cuadrado Más la longitud Del otro cateto Al cuadrado Es igual A la hipotenusa Al cuadrado Bueno Y ahí estaría Planteado Mi problema Sin embargo Me dicen Que lo plantea En términos De Tiempo Y ahí no está El tiempo Por ningún lado ¿Cierto? Entonces ahora ¿Cómo hallo La distancia Del avión Que va para el norte? Y me dicen Que ojo Que tenga en cuenta Que tome como referencia Dice T denota El tiempo En horas Después de las Dos y treinta Y resulta Que este pasó A las doce Entonces ¿Cómo hallo La distancia Que ha recorrido Mi avión Que va para el norte Después de las Dos y treinta Entonces recuerde Que en física La distancia Se halla Como velocidad Por tiempo Luego La distancia De mi avión Que va para el norte Es La velocidad Del avión ¿Cuál es la velocidad Del avión Que va para el norte? Arriba la tenemos Doscientas Entonces aquí Vamos a colocar Doscientos Por el tiempo ¿Cuánto tiempo? T Si fuera A las dos Y treinta Pero como El paso A las dos Entonces tendré Que sumarle Media hora Media hora Más O sea T más Media hora De modo Que mire Si usted hace La distributiva ¿Cuánto le queda A esa distributiva? Doscientos T Le quedaría La distancia Que va para el norte Doscientos T Más 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 Cien Porque doscientos Por un medio Le da cien O la mitad De doscientos De cien Quiere decir Que por ejemplo Si usted quiere saber A las tres y treinta A qué distancia Está el avión Del punto Donde pasó Entonces Reemplazate ¿Por cuánto? Por uno ¿Cierto? Porque si es a las tres y treinta Después de las dos y treinta A las tres y treinta ¿Cuánto ha transcurrido? Una hora Y si yo reemplazo T por uno ¿Qué me quedaría? Doscientos Por uno Doscientos Más cien Trescientos Por lógica ¿Será que ese avión A las tres Treinta ¿Está a trescientos metros? A trescientos Trescientas millas Claro Mire Si va a doscientas millas Cada hora O sea En una hora Avanza doscientas millas En media hora ¿Cuánto avanza? Cien millas Como pasó por ahí A las dos A las tres y media Pues ha avanzado A las trescientas millas Ahí está perfecta La ecuación ¿Listo? Entonces esa es la ecuación Del que va para el norte La ecuación Del que va para el este Ese es más sencillo Porque ese sí pasó A las dos y treinta ¿Cierto? Entonces sencillamente La velocidad que lleve él ¿Que cuánto es? Cuatrocientas Millas ¿Sí o no? Por El tiempo Donde el tiempo T Son las horas Después de las dos y treinta Luego ahora ¿Qué hago? Digo Hipotenusa Al cuadrado Es igual La distancia Del avión Que va para el norte Allá está ¿Cómo obtenerla? ¿Cierto? Doscientos ¿Factor de quién? De T Más Un medio Esto al Cuadrado Más ¿Quién? La distancia Del avión Que va para el este ¿Qué? ¿Cómo lo obtengo? Cuatrocientos T Y este valor al Cuadrado También Y ahí está aplicado Pitágoras ¿Y ahora qué hacemos? Bueno Desarrollemos lo que Abajo que tenemos Espacio Entonces tenemos H cuadrado Igual Doscientos Al cuadrado Me da cuatro Y cuatro ceros Porque doscientos Al cuadrado Simplemente Dos por dos Cuatro Y esos dos ceros Es como si yo tuviera Cien y cien Por otro cien Le da diez mil O sea Diez a la cuatro ¿Factor de quién? De T Más Un medio Al cuadrado Ojo muchachos Aquí estoy haciendo La distributiva Este cuadrado Afecta acá Y este cuadrado Afecta al paréntesis O sea Que quede el paréntesis Al cuadrado Y recuerde Que ese paréntesis Así al cuadrado Es un binomio Al cuadrado ¿No? Tenga cuidado con eso Más S cuatrocientos Al cuadrado Entonces cuatro por cuatro Y dieciséis Agrego cuatro ceros T cuadrado Y ahora sí desarrollo Este binomio Al cuadrado Que recuerde Que eso me da Un trinomio Al cuadrado Perfecto Entonces me queda H cuadrado Igual A cuarenta mil Factor de T cuadrado Más Dos T Por un medio ¿De dónde salió eso? Más un medio Al cuadrado Entonces recuerde Que el binomio Al cuadrado Es La primera Al cuadrado Ahí está La primera Este al cuadrado Más dos veces La primera Que es T Mírenla Por la segunda Que es un medio Más La segunda Que es el medio Al cuadrado ¿Cierto? Bueno ¿Y esto más cuánto? Más dieciséis Más ciento sesenta mil ¿No? Ciento sesenta mil T cuadrado Listo Ahora Multipliquemos acá Aquí hay una distributiva ¿No? Porque este Que está por fuera Me multiplica estos tres adentro ¿Qué me va a quedar allá? H cuadrado Igual a Cuarenta mil T cuadrado Este dos Miremoslo Este dos Con este dos Se cancela Y me queda Uno por T Y ese uno por T Se multiplica Por el cuarenta mil De afuera Entonces ¿Qué me queda? Más cuarenta mil T Y el un medio Al cuadrado ¿Cuánto da un medio Al cuadrado? Un cuarto Perfecto Porque se le da el uno Al cuadrado Sigue dando el uno Y el dos al cuadrado Del denominador Cuatro Un cuarto Y un cuarto Por cuarenta mil O la cuarta parte De cuarenta mil ¿Cuánto es? Diez mil Entonces Más diez mil Más Ciento sesenta mil T cuadrado Ahora ¿Qué hacemos? Reducir términos semejantes Estos dos ¿Cuánto me da? Doscientos mil T cuadrado Más Cuarenta mil T Más Diez mil Y esta es la ecuación ¿Qué qué? Para hallar H ¿Y qué es H? En la gráfica La distancia de separación De los dos aviones ¿En función de qué? Del tiempo Donde el tiempo Son las horas Después de las Dos y treinta O sea Que si yo quiero saber Cuánta distancia Están separados A las tres y treinta ¿Qué debo hacer? Reemplazar la H Por Uno Y entonces Si yo reemplazo la H Por uno ¿Cuánto me quedaría? Entonces voy a decir Que H cuadrado Sería igual Si yo A las tres y treinta ¿No? A las tres treinta PM Están separados H cuadrado Igual Entonces reemplazamos La T por uno Porque las dos y treinta A las tres y treinta Es una hora Entonces son doscientos mil Uno al cuadrado Es uno Más Cuatrocientos mil Por uno Cuarenta mil Perdón Por uno Más Diez mil Y entonces ¿Cuánto nos da eso? Doscientos cincuenta mil ¿Cierto? H cuadrado Igual a doscientos cincuenta mil ¿Y a eso qué le hacemos? Sacamos raíz cuadrada Sacamos raíz cuadrada Y entonces nos da Que H es igual a cuánto? Cinco mil Y estas serían millas Bueno Y es lógica esa respuesta Que a las tres y treinta Están separados Cinco mil millas ¿Es lógica? Recorremos que dijimos Que este a las tres y treinta ¿Cuánto ha avanzado? Trescientas Trescientas Y este En una hora ha avanzado Cuatrocientos ¿Cierto? Luego el triángulo me quedaría Trescientos Y cuatrocientos Trescientos Cuatrocientos La hipotenusa es quinientos Porque es un triángulo pitagórico Luego acá no debe ser Esa raíz debe ser Más bien Cin Quinientas Millas ¿Listo? Entonces ahí le analiza uno también La lógica Si le quedó mal alguna operación Bueno Y la pregunta B ¿A qué hora después de las dos y treinta Estaban los aviones A quinientas millas entre sí? Pues lo acabamos de hallar ¿No? ¿A qué hora? A las tres y treinta ¿Y cómo saco ese resultado? Pues lo acabé Acabé de llegar Exactamente a ese resultado Sin querer queriendo Pero si uno quisiera ¿Cómo entonces hallaría ese resultado? Despejando T Despejando T ¿Cierto? Y reemplazando ¿Qué? Cogiendo esta ecuación Reemplazaría H ¿Por cuánto? Por quinientas Y Despejaría T ¿Pero qué clase de ecuación me quedaría? Una ecuación de segundo grado Que seguramente Cuando las soluciones Me va a dar dos soluciones Una de esas soluciones Me va a dar T igual a uno Porque ese T es el tiempo En horas después de las dos y treinta Una de las dos soluciones Me va a dar T igual a uno Y la otra me va a dar otra solución Que ustedes lo pueden hacer como comprobación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video